Hace pocos instantes finalizó el Clásico 282 aquí en la cancha del Pascual Guerrero. Los hinchas de América salen felices, contentos, muy ilusionados de cara a lo que viene y eso nos contaron al término del compromiso. ¿Qué opinas de esa victoria en el Clásico Vallecautano? No, una gran victoria, realmente no nos lo esperamos, pero el nuevo técnico hizo una buena elección y buena formación. ¡Solo rojo! No papá, ahí sí le metimos, así es que tiene que meter jugadores. ¡Huevo, huevo, huevo! No, lo importante era ganar, el Clásico es el Clásico, lo demás sobra. Como acabamos de ver, todo el mundo no nos daba un peso por nosotros, todo el mundo estaba con el Cali, que en el Cali venía a ganar en Sudamericana, era segundo aquí en el fútbol colombiano. Hoy jugaron con huevos, hoy le metieron los huevos, los huevos que son. Dale duro, dale duro y vamos a entrar, vamos a entrar porque vamos con toda la mechita. Y los del Cali, papi chavos con los del Cali. ¿Qué opinas de esta victoria de la América frente al Deportivo Cali con el nuevo cuerpo técnico? No, ha sido muy importante, ya son seis puntos que logramos tener con el nuevo Mourinho. Bueno, vení, 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 explícamelo de Mourinho, porque cuando llegaron, que los perfectos desconocidos, muchos escépticos, ¿y está respondiendo? Sí, el hombre tiene un atentado. Ese cuerpo técnico es un excelente cuerpo técnico, de pronto supo encajar a los jugadores, les dio ese ánimo que necesitaban, ese estado anímico que les faltan a los jugadores para tener ese arranque. Tácticamente están ordenando muy bien el equipo y ojalá sigan así. Bien por los portugueses, parece que vinieron mejorando el fútbol, ¿no? Parece que están dando un mejor fútbol. Y bien por los jugadores que ahora sí como que tienen las pilas puestas. Bien por ellos. Y ahora seguir sumando, a ver si llegamos a los octavos, a los cuadrangulares finales, ¿no? Bien por América, bien Mecha, grande Mecha.